Señor, aunque villano, tengo sangre cristiana, y aunque humilde y labriego lleve una vida ambrada, y casé con mujer honrada y buena, aunque también viñana. Confadrí que era mojo, y al verla dio en amarla, por manos de tercero, regalos la enviaba, y ausente yo, y ausente yo, buscando a mi casilda, de noche entro en mi casa, y ausente yo, de noche entro en mi casa. Como ella es virtuosa, no prosperó su trazo, me quiso hacer soldado, y me ciñó esta espada, para que con aquellos ballesteros saliera vio de Ocaña. Salí, pero pensando que en la ocasión buscaba, para pisar mi honra, volví de noche a casa. Allí encontré a mi pobre mujer acorralada, como cordera simple del lobo entre las garras, como cordera simple del lobo entre las garras. Llegué, le vi, mis ojos le vieron, y esta espada, que él me diera, señor, para servirte, que la envié en las entrañas. ¡Ay, cómo dejó entonces a la cordera blanca! ¡Ay, cómo dejó entonces a la cordera blanca! ¡A la cordera blanca! Señor, si mi cabeza ha sido pregorada, para que la justicia se pueda hacer tomatla, Y dad los mil escudos a esta pobre guillana, es mi mujer, la quise, señor, con vida y alma. Hacedle la merced cuando yo muera de vuestra protección, para mí la justicia y para ella el perdón. Hacedle la merced cuando yo muera de vuestra protección, para mí la justicia y para ella el perdón. Hacedle la merced cuando yo muera de vuestra protección, para mí la justicia y para ella el perdón. Hacedle la merced cuando yo muera de vuestra protección, para mí la justicia y para ella el perdón. Hacedle la merced cuando yo muera de vuestra protección, para mí la justicia y para ella el perdón. La merced cuando yo muera de vuestra protección, para mí la justicia y para ella el perdón. La merced cuando yo muera de vuestra protección, para mí la justicia y para ella el perdón. La merced cuando yo muera de vuestra protección, para mí la justicia y para ella el perdón. La merced cuando yo muera de vuestra protección, para mí la justicia y para ella el perdón. La merced cuando yo muera de vuestra protección, para mí la justicia y para ella el perdón.